En el tema 1.3 estuvimos viendo en uno de los puntos, en el punto 2, un objetivo de equilibrio exterior, equilibrio de balanza de pagos. Y estuvimos explicando en qué consistía la balanza de pagos. Recordad que estaba compuesta por tres subbalanzas, la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera. Bueno, esto ya lo habíamos explicado en la clase anterior. Hoy lo que quiero que hagamos es ver a través de, bueno, balanzas de pagos en concreto de la economía española, porque nos va a ser más fácil para entender, ver qué ha ocurrido en la economía española, ver cómo se refleja en un documento contable, y ver cómo es la balanza de pagos en años previos a la crisis, como 2007, y en años en plena crisis económica, para que veamos el cambio. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar qué ocurre, por ejemplo, en la economía española desde agosto de 2006, agosto de 2007, todavía no se ha dado la crisis económica. Vamos a ver cómo es la balanza de pagos de la economía española en ese momento. Y vamos a ver cómo, si nos vamos a la cuenta corriente, la balanza comercial arrastra un saldo negativo, y sabemos que es la diferencia entre lo que se exporta e importa, de bienes en la economía española, es decir, las importaciones superan las exportaciones en mucho. En la cuenta de servicios vemos que turismo, como sabéis, en la economía española es muy importante, tiene un saldo positivo. Otro servicio es saldo negativo, por lo tanto, el montante final de la cuenta de servicios en la economía española es un saldo positivo. La balanza de cuentas tiene, de rentas, un saldo negativo, ahí sabéis que recogíamos, es el rendimiento de factores de producción como capital y trabajo de la economía española con respecto al resto del mundo. Es decir, si un español trabaja en Francia, esto se aplica sobre todo a trabajadores temporarios, otras fronterizos, la renta se le paga en España, se anota con saldo positivo, pero si es al contrario, con saldo negativo. Y transferencias corrientes, que es saldo negativo y así es normal en la economía española porque somos un país importador de mano de obra y aquí sobre todo contamos las remesas de inmigrantes que los inmigrantes mandan a sus países de origen, a sus familiares, salida de capital, por tanto. En el total vemos que hay un saldo negativo muy importante en la cuenta corriente, es decir, España está estando por encima de sus posibilidades y por lo tanto necesita financiarse, necesita traer capital. Cuenta de capital, saldo positivo, que son transferencias que recibimos de la Unión Europea por conceptos de fondos FEOGA, fondos social europeos, etc. En la cuenta financiera vamos a ver qué ocurre, vamos a ver que las inversiones directas es un saldo negativo, es decir, las empresas españolas se instalan más al extranjero que al contrario, ¿de acuerdo? Y en inversiones de cartera vamos a ver que es un saldo muy positivo, es decir, la bolsa española es muy atractiva, atrae capital, es decir, extranjeros invierten en la bolsa española más que los inversores españoles en otras bolsas extranjeras. O, esta hace referencia cuando se compra parte de una empresa, si es menos del 10%, recordad que lo incorporamos en inversiones en cartera, si es más del 10% lo incorporamos en inversiones directas. Otras inversiones tienen un saldo negativo, al final la cuenta financiera tiene un saldo positivo, es decir, la economía española está recibiendo capital en este año, por lo tanto le permite compensar, financiar fácilmente la necesidad de financiación que tenía con la cuenta corriente. Si sumamos el saldo de la cuenta corriente, cuenta de capital, la cuenta financiera y el resto de emisiones, vemos que hay una entrada de capital en la economía española, perdón, una entrada de reservas por valor de 22.196 millones de euros, que sabéis que se anota con saldo negativo para compensar. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre otro año, vamos a ver desde agosto de 2008, agosto de 2009, ya estamos al inicio de la crisis económica, vamos a ir aquí al saldo que necesitamos, esta columna de saldos de los dos últimos meses, son millones en euros, balanza comercial, de nuevo un saldo negativo, aunque inferior a años anteriores, vemos que la demanda ya está bastante habilitada, las importaciones se reducen, la balanza de servicios en turismo es positivo, otros servicios negativos, por lo tanto, saldo final positivo, rentas es negativo, remesas también, es decir, transferencia de corrientes, al final un saldo negativo de la cuenta corriente, aunque inferior que en la balanza de pausa anterior que hemos visto, cuenta de capital también es positiva, vamos a ver qué ocurre en la financiera, sigue habiendo signo negativo en las inversiones directas, es decir, las empresas españolas salen más al extranjero que al contrario, en las inversiones de cartera, pues vamos a ver que si hay un signo positivo, es decir, la bolsa española sigue siendo atractiva, aunque menos, en época de crisis ya sabéis que las inversiones se resienten por la incertidumbre, se colocan en posiciones más líquidas, otras inversiones un saldo positivo, por lo tanto, en cuenta financiera sigue entrando más capital que sale en la economía española, que ayuda a financiar parte de este déficit corriente, pero vemos que si sumamos ese saldo, más el de capital, más el de cuenta financiera y errores y emisiones, vemos que hay un saldo negativo, es decir, al contrario con la ejercicio anterior, hay una salida de reservas por valor de 20.893 millones de euros, que sabemos que se anotan con saldo positivo para compensar. Vamos a irnos más adentrada a la crisis, vamos a irnos a diciembre de 2011, es decir, desde diciembre de 2010 a diciembre de 2011, vamos a ver qué ocurre con la columna de saldos aquí en la cuenta corriente, vemos que la ganancia financiera comercial tiene un saldo negativo, la de servicios tiene un saldo positivo, otros servicios también, vemos que la de servicios casi compensa a la cuenta comercial, el déficit, rentas y transferencias, como viene siendo habitual, saldo negativo, por lo tanto, cuenta corriente sigue teniendo un saldo negativo, necesidad de financiación de la economía española, cuenta de capital, saldo positivo como es normal, y en la financiera vamos a ver que sigue habiendo, la de inversiones directas, saldo negativo, la bolsa española ha dejado de ser atractiva, hay un saldo negativo, en otras inversiones también, por lo tanto, vemos que hay una salida de capital mayor que entrada en la cuenta financiera, y aquí ya empezamos a tener un problema, porque no podemos financiar el déficit de la cuenta corriente, si sumamos este saldo, más este, más la cuenta financiera, vemos que hay una salida, al igual que ocurría en la balanza de pagos anterior, que hemos visto, salida de reservas de la economía española, pero en este caso un valor muy importante, son 109.153 millones de euros, es preocupante, y si vemos también la balanza de pagos del periodo de febrero de 2012, febrero de 2013, vemos que la balanza comercial sigue siendo negativa, pero inferior, es menor, servicios es positiva, vemos que incluso mayor que el déficit comercial, rentas y transferencias negativas, vemos que la balanza corriente tiene un saldo citario, pero muy pequeñito, casi compensado, cuenta de capital positivo, vamos a ver que ocurre en la cuenta financiera, vamos a ver que en las directas hay un saldo positivo por primera vez, es decir, las empresas extranjeras invierten más en España que al contrario, aunque hay que decir que esta cuenta, por una operación concreta, puede variar su saldo, su signo. Inversiones de cartera, todavía la bolsa española se ha recuperado, es negativo, otras inversiones también es negativo, por lo tanto sigue siendo saliendo capital, más capital que entra en la cuenta financiera en la economía española, por lo tanto sumamos el saldo de la cuenta corriente, más nada de la balanza de capital, más la cuenta corriente, y a reemisiones vemos que sigue habiendo una salida de reservas en la economía española, el saldo es negativo por barro de 95.181 millones de euros. Con este ejercicio vemos cómo en la economía española, antes de la crisis y después, su balanza de pagos, cambia considerablemente. Vimos, se titulaba Objetivos y conflictos de la política económica, el objetivo de equilibrio exterior, y distribuimos, estructuramos el tema en tres grandes apartados. Vamos a centrarnos ahora en el tercero, donde hablaremos de la evolución de las inversiones directas. Vamos a ver el caso español, que es el más cercano a nosotros, para entenderlo. Vamos a ver la evolución de las inversiones directas extranjeras en nuestro país, el destino de las mismas, el origen, es decir, de dónde llegan estas inversiones directas a España, y luego veremos una serie de reflexiones. Es decir, que también hablaremos un poquito del panorama general y global, internacional, de las inversiones directas en el mundo. Entonces, pasamos, por lo tanto, a la transparencia 32. Iniciamos aquí la presentación. Vale, y recordamos, ya lo vimos cuando explicamos la balanza de pagos en el punto anterior, que una inversión directa se da cuando un inversionista residente, es decir, un inversionista directo, tiene como objetivo obtener una participación duradera en una empresa residente en otra economía o país. Y una inversión de portafolio o indirecta es la inversión que se realiza a través del mercado de valores, es decir, mediante la compra de acciones, bonos, etc. Existen distintos tipos de inversión directa en el extranjero. Así, por ejemplo, podemos ver las alianzas de riesgo compartido, que son alianzas en las que los socios de un país extranjero comparten la propiedad y el control de una empresa. Tenemos también el caso de la compra de empresas ya existentes. Es cuando el inversor extranjero adquiere la totalidad de los activos de una empresa existente en el país de destino. También puede darse el caso de montaje de empresas, que es la apertura a un establecimiento de carácter permanente en el país de destino. O también las franquicias, es decir, cuando el inversor extranjero vende a unos socios locales el derecho continuo de usar la marca, la tecnología y el know-how. Sabemos que hay muchos ejemplos de franquicias, sobre todo en el sector comercial. ¿Motivos para una empresa para llevar a cabo una inversión directa? Pues vamos a decir que es, por ejemplo, que da la posibilidad del acceso a nuevos mercados. Es decir, la internalización, ¿sabéis qué significa para las empresas acceder a terceros mercados? Que brinden oportunidades de ventas y crecimiento. También permite el aprovechamiento de economías de escala y de alcance. Es decir, el interés que tiene una empresa en aumentar sus niveles de producción, diversificar el riesgo. Todos habéis oído la famosa frase de no hay que poner todos los huevos en una misma cesta. Por eso busco distintos mercados. Y por una cuestión de costes, es decir, la reducción que conlleva de costes laborales, fiscales o de adquisición de materia prima. ¿Ventajas para el país extranjero? Pues muy resumidamente se trata de fortalecer la estructura productiva y comercial de las empresas, la tecnología, la adquisición de tecnología, etc. ¿Y ventajas para el país receptor? Pues la inversión directa extranjera contribuye al desarrollo de los países y de sus economías a través del crecimiento y el empleo. La introducción de tecnología y conocimiento, acceso a nuevos bienes y servicios procedentes de estas industrias entrantes. Vale, vamos a centrarnos ahora en el punto de la evolución de las inversiones directas españolas. Vamos a ver qué ocurrió. Y tenemos que decir que en el último tercio del siglo XX se da un proceso de internalización en la economía española. Y distinguimos claramente tres etapas. Todos recordamos a 1959 con los planes de estabilización de la economía española. Se produce una apertura económica y esto conlleva la entrada de inversión extranjera, de capital extranjero procedente de otros países y apertura, por ejemplo, al turismo internacional. En 1986, otra fecha clave con la entrada de España en la economía económica europea y esto conlleva un aumento en los flujos de inversión, así como un aumento del peso del comercio exterior en nuestro país. Aumentan las exportaciones y aumentan las importaciones. Y luego, a mitad de los años 90, vemos una creciente atractividad inversora en el exterior por parte de nuestras empresas. Vamos a ver cómo se da este proceso. Vamos a ver que desde 1986 hasta 1995 las entradas de inversiones directas van a superar las salidas en un 300%. Es decir, el saldo de la balanza de inversiones directas es positivo porque entra más capital que sale por este concepto. A partir de 1997 la situación se va a invertir y por primera vez en la economía española, esta se convierte en exportadora neta de inversiones, es decir, saldo negativo de la balanza de inversiones directas. Sale más capital que entra por este concepto. Razones para ese cambio y convertirse en exportadora neta de inversiones directas. Bueno, hay dos tipos de razones o dos tipos de factores. Unos factores estratégicos y unos factores financieros. Empezamos por los estratégicos. Se da un escenario propicio para nuestras empresas debido a que hay una progresiva apertura económica. Por lo tanto, aumenta la competitividad y la saturación por la entrada de competidores europeos. Por tanto, las empresas españolas tienen que adoptar una estrategia. Y la estrategia que adoptan es de llevar a cabo inversiones directas en el extranjero. Con el fin de, por un lado, potenciar su tamaño y ganar eficiencia productiva. Generar más economías a escala, es decir, todas las ventajas que decíamos que conlleva la inversión directa en el extranjero. Y diversificar su cartera de clientes. Es decir, hay un cambio claro con el nuevo mercado europeo. El mercado único. Se supone que libertad de movimiento de capitales, de servicios. Es decir, las empresas españolas ven que si no mueven ficha van a encontrar el mercado español lleno de competidores europeos o extranjeros. Y ellas, por lo tanto, tienen que adoptar la misma estrategia. Salir al exterior a buscar nuevos mercados y nuevos clientes. En cuanto a factores financieros. Pues el hecho de cumplir los criterios de convergencia. Que sabemos que son los criterios de convergencia macro o nominales. Hace que se mantenga la inflación controlada en nuestro país en esos años. Además, unos bajitos tipos de interés que animan a la inversión. Y una progresiva reducción del déficit público. Es decir, el Estado no necesita tanto capital para financiarse. Porque el déficit público es bajito. Por lo tanto, eso supone que se liberen recursos financieros para el sector privado. En definitiva, la adhesión al euro conllevará mayor integración de los mercados financieros y bancarios. Que hace posible un acceso más fácil a la financiación necesaria para la expansión internacional. Por lo tanto, las empresas españolas por fin dieron el paso. Y el stock de inversión directa española al exterior ha ido creciendo progresivamente. Por ejemplo, en el año 95, las inversiones directas españolas al extranjero suponían un 6% del PIB. Mientras que en el 2002 pasarán a ser un 33% del PIB. Vamos a decir que hoy en día esto, las inversiones directas extranjeras no ocurren solamente en las grandes empresas. Sino también en las pymes de origen familiar. Y para poner también un ejemplo, en 2008, antes de iniciarse la crisis financiera, España ocupa el noveno puesto por inversiones directas por encima de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Hong Kong, Suiza y Japón. Perdón, por encima no, detrás de esos países. Vamos a ver, hay tres fases en cuanto, vamos a ver, destino de las inversiones directas. ¿Dónde se dirigen las inversiones directas españolas al extranjero? Pues hay tres fases. Vamos a ver que hasta la mitad de los años 90, los escasos flujos de inversión que salían, se dirigían hacia mercados emergentes y también a mercados más desarrollados, más seguros. Desde la fase del periodo de 1996 a 2000, es decir, España tiene preferencia a las empresas españolas por países en vías de desarrollo. La mitad de las inversiones se dirigirán a Latinoamérica. Y hay que decir que España se convertirá en el segundo inversor en América Latina, solo detrás de Estados Unidos. Las razones por las que las empresas españolas se dirigen a Latinoamérica. Pues el idioma común, que es una ventaja competitiva real. Además, hay un vínculo cultural, social, comunicativo. Es decir, se comparte una historia entre España, América Latina de cinco siglos, que no se improvisa ni se compra en ningún mercado internacional. Y además hay necesidades complementarias entre ambas economías. Por un lado, las grandes empresas españolas inician expansión vía inversión directa extranjera para aumentar su tamaño, lo que decíamos anteriormente, acumular experiencia y reputación internacional. Y sobre todo, se da en las empresas de la rama de servicios. Es decir, la banca, sector telecomunicaciones, energía, sector eléctrico. Es decir, unas pocas empresas españolas se convierten en líderes en América Latina en estos sectores. De hecho, se vuelve a llamar esto como la reconquista española. Por otro lado, las economías latinoamericanas asumen un modelo económico basado en la apertura de la liberalización. Es decir, como diríamos comúnmente, se juntó el hambre con las ganas de comer. Las empresas españolas inician, como decíamos, esa reconquista española y se concentra sobre todo en Argentina y Brasil, también en Chile y México, a mayor distancia países como Colombia, Perú, Venezuela y Uruguay. Y las inversiones en los países del Caribe son un poquito menores. A partir del año 2000, se produce una fase recesiva de la economía en Estados Unidos que se va a extender a las principales economías mundiales. Esto provoca incertidumbre y aversión al riesgo entre inversores de mercados emergentes y crea crisis políticas, sociales, económicas, sobre todo en América Latina. Y se produce una caída de expectativas de crecimiento, que hace que se produzca también una caída de las inversiones directas españolas en el exterior y además un cambio de preferencias hacia países desarrollados de la Unión Europea o de la CDE por temas de cuestión de seguridad política, más integración económica y mayor conocimiento del mercado. El nuevo patrón de destino de las inversiones directas españolas en el exterior va a dar prioridad a mercados desarrollados frente a otros emergentes. De aquí la importancia de diversificar, es decir, las regiones emergentes van a ser atractivas ya que ofrecen un elevado potencial de crecimiento y entonces la inversión que se dirige a estos mercados más emergentes pues se dirige a América Latina, sobre todo llama la atención México. Los pecos, es decir, países de Europa Central Oriental representaban hasta 2002 una inversión directa extranjera española marginal de un 1% y actualmente podemos decir que se ha elevado el crecimiento. Asia no ha sido un destino prioritario y África es un receptor marginal de inversiones directas a escala mundial. En esta tabla podemos ver claramente las series, con esta serie histórica podemos ver las tres fases que se producen en la evolución de inversiones directas extranjeras en nuestro país. Bueno, vemos que de los años aquí tenemos del 93 al 2005, vemos inversión extranjera en España e inversión española en exterior, diferenciamos entre bruta y neta, hay que decir que la inversión neta es la inversión bruta menos la desinversión registrada en ese periodo y vamos a observar distintas tendencias a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de esa década, por ejemplo, de 1993 a 1996, vemos que España es un país receptor de inversiones, por lo tanto, como decíamos, la balanza de inversiones directas tendría saldo positivo porque hay entrada de capital neto por ese concepto. Mientras que de 1996 al año 2000, lo vemos aquí, se produce el despegue de las empresas españolas hacia el extranjero, por lo tanto, estamos viendo cómo se produce lo contrario, la inversión española en el extranjero aumenta más que lo que se recibe. Y a partir del año 2002 se produce una disminución, el de la inversión en España, de un aumento y posterior descenso de las inversiones en el extranjero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con esta serie histórica y además con esta gráfica, estamos viendo tres periodos que se producen distintos a lo largo de esa década, desde principios de los años 90 hasta mitad del año 2000. Si vemos aquí en esta otra gráfica los flujos netos de inversión directa española al extranjero, vemos una distribución porcentual de la inversión extranjera directa española por áreas geográficas en el mismo periodo, desde el 93 al 2005. Vemos cómo la mayor parte de esa inversión va dirigida a países de la OCDE, en la línea azul oscuro. Luego tenemos esta evolución aquí, hace referencia a los países latinoamericanos. Vemos cómo hay un incremento muy importante a partir de eso del año 95 aproximadamente. Luego hay una caída en el año 2000, como decíamos, por ese problema de desaceleración en la economía estadounidense y riesgo de crisis políticas en América Latina. Y luego vemos cómo a mayor distancia tenemos los paraísos fiscales y luego con una cantidad residual lo que serían el destino a países africanos o países asiásticos. Se ve perfectamente en este gráfico cómo, por tanto, la economía española, sobre todo a partir de estos años 2000, apuesta por destinos más sólidos frente a destinos emergentes, es decir, busca más seguridad en sus inversiones directas extranjeras. Vamos a ver cómo en el año 2004, este es un ejercicio que yo pido hacer en clase y es que aquí os expongo un ejemplo, el año 2004, años de crecimiento de la economía española, vemos de dónde llegaba el dinero de las inversiones directas, la procedencia de esas inversiones directas extranjeras a nuestro país, de qué países procedían y lo contrario, dónde nuestras empresas realizaban esas inversiones directas en el extranjero. Y el ejercicio que os pido hacer en clase es que actualicéis esos datos a la actualidad. Entonces, pongo como ejemplo siempre, en 2004, sector bancario líder de las inversiones directas españolas en el exterior, por encima de otros sectores como telecomunicaciones y sector inmobiliario destinatarios, pues los países de la OCDE representan el 84% casi de esas inversiones directas extranjeras y de esas la Unión Europea casi un 80%. En América Latina, pues se destina el 14,4% de las inversiones directas en el exterior, un nivel inferior al año anterior, en 2003. Vamos a ver que en cuanto a, bueno, a dónde se dirige esa inversión directa extranjera, bueno, pues mirad, en un porcentaje muy importante, a Reino Unido, luego Francia, Holanda, esto es en 2004, México también, Italia, Estados Unidos, un porcentaje pequeñito. Luego haremos una práctica referente a cómo las empresas españolas sí que dan el paso a mitad de los años, a partir de 2007-2008, hacia Estados Unidos, y se empieza a convertir en un mercado atractivo para ella a la hora de realizar inversiones directas en el extranjero. Si vemos las comunidades autónomas, comunidad autónoma a origen de los inversores que llevan a cabo estas inversiones directas en el extranjero, pues las empresas principalmente son de Madrid, de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, un 5% en 2004 y Galicia. Ahora vamos a ver la procedencia de las inversiones directas extranjeras a España, ¿de acuerdo? ¿De dónde procedía la inversión? Pues igual que España era el principal destino de las inversiones directas, también es el principal origen, ¿de acuerdo? Con casi un 20%, México, Estados Unidos, invierte aquí mucho más que nosotros allí, Francia, Portugal, Holanda. Igual ocurre con Portugal, invierte más en España que nosotros en ese país. ¿Y la comunidad autónoma a destino de los inversores extranjeros? Es decir, ¿a dónde va esa inversión directa? Pues principalmente a Madrid, Comunidad Valenciana, en 2004 se benefició bastante, y Cataluña. ¿Principales actividades receptoras en 2004? Pues habría que actualizar, como decíamos, los datos. Esto es un ejercicio, repito, que es lo que hacemos en clase, pero en 2004 la actividad económica principal receptora fue la fabricación de cemento, con casi un 20%, comercial por menor, seguros, pero no seguros, no incluye los seguros de vida, producción de energía eléctrica y promoción inmobiliaria. Y por último, en los últimos años se ha observado una caída de las inversiones directas extranjeras en España. Lo podemos ver en las balanzas de pagos a partir de 2006 hasta la actualidad, como la inversión, la balanza de inversión directa ha pasado a tener un saldo positivo, porque entraba a capital a tener un saldo, bueno, perdón, un saldo negativo, es decir, perdón, siempre tenía un saldo negativo por salida de capital, y bueno, cada vez de tener, hay un saldo importante, cada vez se ha ido reduciendo. Veremos la balanza financiera en los años 2006, 2009 y 2013 para poder responder a las preguntas que atractivos teníamos en la economía española, que atractivos hemos perdido y que atractivos quieren otros que tengamos y no tenemos. Y repito, en clase hacemos un ejercicio, que es las inversiones directas españolas, a donde se dirigen en la actualidad y de donde provienen las inversiones directas extranjeras en nuestro país. Tenemos que decir solamente aquí que en 2013, según el Banco de España, las inversiones extranjeras directas en España han sido alrededor de casi 30.000 millones de euros, por lo tanto, el saldo en la balanza de inversiones directas en ese año fue positivo, con un incremento del 40% con respecto al año 2012, pero es que en 2012 se produjo un problema, bueno, digamos que la inversión directa en España, en el exterior, ascendía a 17.175 millones de euros y digamos, por la negativa evolución mundial de las inversiones y el recrudecimiento de la crisis, la inversión directa, podemos decir, en 2012 es el primer año donde se produce una desinversión, es decir, la inversión neta, por primera vez muestra cifras negativas en nuestro país y en torno a 3.174 millones de euros, por lo tanto, era preocupante como en 2012, repito, es el primer año donde se produce una desinversión, es decir, la inversión neta muestra por primera vez cifras negativas en menos 3.174 millones de euros. Si miramos ahora el panorama mundial, podemos decir que la inversión extranjera directa recibida, en lo que es el panorama mundial, en el mundo ha evolucionado de forma muy distinta por tipos de economías, así en las economías desarrolladas, 38 países considerados, los flujos de inversión extranjera directa recibidos, que son unos 576.000 millones de dólares, se mantuvieron en una cuota históricamente baja, del 39% de la inversión extranjera directa total mundial por segundo año consecutivo. A pesar de aumentar un 12%, la inversión extranjera directa recibida solo llegó al 44% de su valor máximo, que fue en el año 2007. La inversión extranjera directa recibida en la Unión Europea aumentó un 37,7%, fundamentalmente por el flujo recibido de cuatro economías pequeñas, que son Bélgica, Irlanda, Holanda y Luxemburgo. De los 27 países de la Unión Europea, 15 países sufrieron caídas en las entradas de la inversión extranjera directa, hay que llamar la atención Francia, con menos del 77%, y España, de acuerdo con la UNTAC, cierra en 2013 con unos flujos recibidos de 37.000 millones de dólares, que crecen al 37% en tasa interanual, en la media de la Unión Europea. Pasamos al contexto de Norteamérica, ha habido un crecimiento del 5,8%, los Estados Unidos, sin embargo, con entradas de inversión extranjera directa de 159.000 millones de dólares, continuaron su declive. Por su parte, en las economías en desarrollo, los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron un nuevo máximo de 759.000 millones de dólares, supone el 52% de la inversión extranjera mundial en 2013, y podemos decir que se incrementaron los flujos a América Latina y el Caribe y África, mientras que Asia, con flujos a un nivel similar al 2012, se mantuvo como la región receptora más importante del mundo, creciendo toda Asia, excepto Asia Occidental, es decir, Arabia Saudita y Turquía, sufrieron caídas casi del 20% y del 15% respectivamente. Y hay que decir que China se sitúa en el segundo puesto, sin contar Hong Kong, tras Estados Unidos, con una inversión extranjera directa recibida por importe de 127.000 millones, es decir, un incremento del 5% con respecto al año anterior. Y finalmente, en las economías en transición, se registraron entradas por 126.000 millones de dólares, es decir, un 45% más, lo que representa el 9% de la inversión extranjera directa mundial, y el 75% de ese importe lo representa Rusia, con 94.000 millones de dólares. Bueno, y hay que decir que gran parte debido a una adquisición de la empresa BP. Bueno, hasta aquí podemos hablar de inversiones directas extranjeras a nivel mundial. Hemos visto un poco la evolución en el caso español de forma histórica, para que entendamos cómo hay un cambio en la economía española de ser receptora a convertirse en inversora neta en el extranjero, como 2012 ha sido un año difícil en cuanto a la inversión directa para nuestra economía, pero en 2013 ya ha empezado una recuperación, y convendría ver esta evolución, viendo la balanza de inversiones directas en la balanza financiera de los últimos años de la economía española. Volviendo al punto de destino de las inversiones directas españolas en el exterior, veíamos que tomamos como año de referencia para explicar el año 2004, si bien en clase pedimos a los alumnos que actualicen estos datos, pero es interesante ver cómo en el 2004 Estados Unidos era el sexto destino de preferencia para las empresas españolas para invertir en el extranjero, y las inversiones allí representaban un 1,69% del total de la inversión directa extranjera que realizaba España. Bueno, pues es muy interesante contrastar estos datos con, bueno, tres años después, en el 2007, y para eso explicamos a los alumnos que, bueno, les pedimos que lean, por ejemplo, en el apartado de negocios del país, con el titular El Made in Spain conquista América, Estados Unidos es el tercer destino de las inversiones españolas al exterior, y sus exportaciones han crecido un 23%, y el, bueno, el periodista José María Triper hace un pequeño resumen de la noticia que dice así, Estados Unidos ha dejado de ser la asignatura pendiente de las empresas españolas, el miedo a un mercado amplio y diverso, altamente competitivo, y donde están presentes todas las grandes compañías internacionales, había impedido aprovechar las oportunidades que ofrece la primera economía mundial. Estas barreras han desaparecido en 2006, año en el que las exportaciones españolas al mercado norteamericano crecieron un 23%. Bien, pedimos que se lea atentamente el artículo y se responda a una serie de preguntas, pero yo voy a fijarme en este gráfico de barras, estos dos gráficos de barras que aparecen aquí, la fuente es la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, en el primero nos indican las inversiones españolas en el exterior, en millones de euros y un porcentaje sobre el total, en el periodo de enero-septiembre de 2006, y vemos cómo, en efecto, Estados Unidos, si en el 2004, el séptimo destino, sexto destino de preferencia, pasa a ser el tercer, pasa al tercer puesto, y además las inversiones representan un 7,1% del total, en el 2004, recordad que hemos dicho un 1,69%. Sí que es verdad que las exportaciones, el mercado americano es un mercado maduro para España, en este caso representa el 23% del total de las exportaciones de nuestro país. Bien, hemos dicho que hacíamos una serie de preguntas para que los alumnos contestasen, leyesen el artículo, y yo quería destacar un poco, bueno, pues lo importante, lo que en él se cuenta. Decimos, preguntamos por las principales razones que han permitido una mayor presencia de empresas españolas en este mercado, en el americano, norteamericano, y estas razones pasan por ser, pues que hay un euro fuerte frente al dólar, por lo tanto, es una economía interesante ahora para invertir allí. También el crecimiento sostenido de la economía americana hace que sea muy atractivo establecerse allí para una empresa española o de cualquier sitio. Y luego, muy importante, la nueva imagen, made in Spain, como marca tecnológicamente de innovación, y con mayor valor añadido, también nos da cierta garantía. Preguntamos también en qué sectores, ya había una presencia empresarial española en este país, y bueno, es fácil contestar que según el Plan Integral de Desarrollo de Mercados Estados Unidos, bueno, perdón, que los sectores tradicionales son los de consumo, como alimentación, o hábitat, azulejos, o calzado, que nos toca muy de cerca en esta zona. Y bueno, luego preguntamos qué sectores tienen mayores oportunidades de negocio para desarrollarse allí en un futuro, y bueno, ahí pedimos que hagan referencia a, bueno, al Plan Integral de Desarrollo de Mercados Estados Unidos, y preguntamos cuáles representan una mayor oportunidad, y encontramos que son infraestructuras, biotecnología, química y farmacia, banca y finanzas, industria medioambiental, energía renovable, sobre todo haciendo hincapié en la solar y en la eólica, la industria aeronáutica y defensa, el software, la moda, ¿vale? También preguntamos por el saldo de la balanza comercial bilateral entre Estados Unidos y España, y para el periodo de enero, octubre de 2006, encontramos que las exportaciones españolas a Estados Unidos ascienden a 6.062,6 millones de euros, con una subida de casi el 23% con respecto al año anterior, y eso contando con una desventaja, y es que el euro está fuerte, se había apreciado un 5% con respecto al dólar, y con respecto a las importaciones, las cifras son un poquito mayores, son 6.876,1 millón de euros, por lo tanto, esto provoca un saldo deficitario de aproximadamente menos 800 millones de euros, pero casi hablamos de un saldo nulo cuando es tan pequeñito. Y por último, preguntamos en qué sectores ha habido un incremento de exportaciones a Estados Unidos, y lo que encontramos es que es generalmente todo tipo de bienes, hay que resaltar, sobre todo en la recuperación de sectores como el calzado, en un 5% tras 10 años de caída, o productos agroalimentarios, pues se va a impulsar el consumo de jamón, aceite de oliva, es decir, promocionar la dieta mediterránea, y también se va a potenciar planes específicos de promoción sobre la cultura para el libro español, la industria audiovisual, y para el sector turístico. Bueno, pues nos parece que es una práctica interesante, pues para ver cómo, en esa época, 2007, todavía no teníamos la crisis financiera encima, España se hablaba que era la octava potencia del mundo, y con un, bueno, cercano a un crecimiento, a un pleno empleo, y por tanto, Estados Unidos era un mercado atractivo, y había sectores españoles, pues altamente tecnológicos que interesaban al mercado norteamericano. Con la idea de complementar la práctica del Made in Spain conquista América, donde veíamos cómo en el 2004, pues el mercado americano, norteamericano, apenas suponía para el sexto lugar como destino preferido de nuestras empresas a la hora de hacer inversiones extranjeras, con un 1,69% del total de las inversiones directas extranjeras que se realizaban en nuestro país, vimos luego en la práctica del artículo del país, cómo Estados Unidos en 2007 avanza a posiciones, colocándose en el tercer destino preferido, y que además, bueno, representando un 7% el total del volumen de inversiones directas extranjeras de nuestro país, por lo tanto, es un avance importante. Para ilustrar esa idea de otra manera, bueno, pues yo sugiero siempre, y en clase lo escuchamos, un podcast de la cadena SER, que de forma simpática explica qué ocurre con nuestra marca española en mercados como el norteamericano, donde sí que es verdad que tradicionalmente decíamos que se exportan productos relacionados con la alimentación o con el hábitat, o productos, sectores manufactureros, como el calzado, la cerámica. Sin embargo, últimamente parece que hay cierto interés por productos o sectores más desarrollados de forma tecnológica, como el biotecnológico, como las energías renovables, como también el sanitario, donde se han llegado a interesar por nuestro historial clínico digital. Y por lo tanto, repito, es una forma interesante de ilustrar esa idea. El podcast completo dura 20,50 minutos, yo no lo voy a poner todo, solamente pondremos unos cuatro primeros minutos, que es la cabecera, que indica de una forma divertida lo que ocurre. Pues aquí va. Espero que os guste. Ana García, señoría, buenos días. Buenos días. ¿Quién te sugiere lo de Made in Spain como marca, como lema, como logo? Pues muchas cosas me recuerda. De entrada que Eduardo Arroyo era, como decías, mi exportable, porque él ya se exportó a Francia, donde fue muy conocido, pero ahora, hablando de esto del Made in Spain, creo que nos tenemos que colocar como el Made in Italy o el Made in France, pero ya. Al menos lo intentamos, ¿no, Guantes? Sí, la verdad es que sí. Sobre todo, yo creo que desde que Obama es presidente de Estados Unidos, Obama confía mucho en el verde, algo que llevamos hablando desde la nueva administración muchas semanas, y yo creo que en energías renovables, en un montón de cosas por donde dicen que podemos salir de la crisis, España puede dar lecciones a muchos sitios, y por ahí van los tiros, ¿no? En ese sentido. Por eso tenemos un grupo de 400 personas, entre políticos, banqueros, empresarios, los principios de Asturias, que se encuentran desde hace 24 o 48 horas en Nueva York, pues en todo tipo de reuniones, de encuentros y de actos promocionales para buscar mercado y para buscar negocio de cara al futuro. Algo que habrá que mejorar o que perfilar es lo de la imagen que tienen los norteamericanos. ¿Qué es otra cosa? Claro, de España y de los españoles, porque ahí juega, a la inversa también, pero ahí juega el larguísimo catálogo de tópicos que tenemos, alguno de los cuales ha recogido José María Rivera. Entre ustedes y yo, lo de esta chica no tiene mérito. Otros españoles ya han ganado el Oscar antes que ella. Lo meritorio es lo de la gente de la Alberca, provincia de Salamanca. Sí. Muy buenas, don Raúl Martín. Sí, soy yo. ¿El jefe de ventas y exportación de embutidos Fermín? Aquí estamos, en una feria alimentaria. Claro, por eso tenemos que hablar por teléfono con uno de los responsables de la primera empresa que logra exportar jamones a Estados Unidos. Desde hace un año. Este año hemos enviado, se lo digo si tiene el número de contenedores, hemos enviado aproximadamente 10, 11 contenedores de jamón. O sea, 22.000 jamones en Estados Unidos. Todo un logro. Primero, por conseguir la autorización sanitaria y segundo, por exportar a Estados Unidos. No es muy habitual entre españoles. España fue la primera en establecerse en el actual Estados Unidos. Su ciudad habitada más antigua la fundaron nuestros antepasados. Les ayudamos a independizarse de los británicos. Fuimos los primeros en establecer relaciones diplomáticas y los primeros europeos en enfrentarse en una guerra con ellos. Por cierto, perdimos. Pero eso no se nota en nuestras exportaciones. Invertimos allí un tercio de lo que en Francia. Les exportamos aproximadamente un 4% de lo que producimos y en las estanterías de sus negocios no llega al 1% lo que tiene el sello de Made in Spain. Todo ello gobierne este... Es un placer estar una vez más con el presidente Bush. O este otro. Yo no permanecí sentado ante la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Te respeto como la bandera. Reisenes, Yadro, Majorica, Indra, EADS, Ferrovial o Talgo cuentan con importantes negocios allí. Aunque la mayoría de los estadounidenses desconocen que son empresas españolas. Y ese es un problema para nuestra industria. No asocian España a una marca. Y sucede lo mismo con los que podrían ser embajadores o imagen de España. Antes están en inglés. Sé que también hay ganas de oírme en inglés. Eso dicen los expertos allí. Somos los máximos favoritos para llevar un título. Los estadounidenses saben quiénes son. Gasol, Nadal... Pero la mayor parte no tienen ni idea de dónde son. Pero eso no intimida a nuestra gente. A nuestros artistas. A los que llevan nuestra cultura por ese país. Con éxito. Como el de aquellos que vendieron 8 millones de su obra. Que representaron a España ante los 300 millones de estadounidenses. Y con cuyo ritmo Bill Clinton festejó su triunfo electoral del 96. Recuerdan, era una canción con nombre de mujer. Como conclusión final al tema... 1.3. Podemos decir, volviendo a los objetivos o a los contenidos del tema, que por un lado vimos como problemas que surgen a la hora de elaborar cualquier política económica, la política comercial o la política de empleo o la política fiscal o la política monetaria. 2. Siempre existe un problema a la hora de elegir objetivos, cuáles son los objetivos prioritarios en materia económica y luego qué instrumentos se van a escoger para conseguir dichos objetivos. Y vimos también, hicimos referencia al problema de discrecionalidad, cómo interfieren objetivos políticos muchas veces en los objetivos económicos. 3. En el segundo punto ya hablamos de objetivos más concretos dentro de la política económica, vimos que había cuatro objetivos operativos importantes, pero hablamos de, y en esos cuatro objetivos operativos recordamos, eran crecimiento económico, pleno empleo, estabilidad de precios y equilibrio en el sector exterior. 4. En el punto, repito, hablábamos sobre todo de los objetivos de la política comercial y sobre todo hablamos del objetivo de equilibrio exterior. Hablamos de objetivos a corto y largo plazo en la política comercial y luego conflicto entre objetivos. 5. Vimos de forma muy rápida cómo hay dos objetivos diferentes en política comercial. Siempre se habla de un objetivo a largo plazo que es común, que es la promoción económica o el mejor al bienestar de cualquier sociedad. 6. Pero existen dos estrategias diferentes para conseguir dicho objetivo a largo plazo, que es el desarrollo hacia dentro o desarrollo hacia afuera. Y eso conlleva un conflicto entre objetivos. Y hay que decidir qué estrategia es la mejor o desarrollo hacia afuera, es decir, libre cambio o desarrollo hacia dentro, proteccionismo. 7. Y por último, en el punto 3 del tema, bueno, perdón, y en el punto 2, quería decir que dentro de lo que es el objetivo de equilibrio exterior, por lo tanto, claro, teníamos que hablar de balanza de pagos. 8. Y luego, revisamos lo que es una balanza de pagos, atendiendo al quinto manual del FMI y luego, como ejemplo, hemos visto distintas balanzas de pagos de la economía española desde el año 2006 hasta la actualidad. Y vemos cómo la crisis ha hecho especial mella en esta balanza, produciendo, cambiando el signo de la entrada o salida de reservas, cambiando el signo de la balanza por cuenta corriente, por un cambio importante en la balanza comercial. También cambios importantes en la balanza de inversiones directa, que modifica la balanza financiera, etc. Y en último punto, evolución de las inversiones directas, bueno, hemos centrado también el caso español porque es el más fácil para entender. Hemos visto los tres periodos que revisa la economía española desde, bueno, desde que se produce un cambio, ¿verdad? A mitad de los años 90, es verdad que España era un país que siempre era receptor de inversiones directas, de capital extranjero, y de repente cambia el signo y se vuelve un exportador neto de capital. Por lo tanto, el signo de la balanza de inversión directa entre la balanza financiera se vuelve negativo porque sale más capital que entra por este concepto. Y hasta aquí hemos terminado con el tema 1.3 de la asignatura.